Sol Pérez es una de las solteras más buscadas en Mar del Plata, donde está instalada desde los últimos días de diciembre. Y la suerte que no tuvo Lucas Salario si la habría tenido un apuesto conductor que, según trascendió, estuvo a los besos con la mediática en un famoso boliche de la feliz. Lee también el año de Sol Pérez en Instagram, sus 10 fotos más likeadas. Pampito, el notero de Flor de Tarde, aseguró que vio a Sol con Juan Marconi, Expura Química y Redes. El encuentro habría sido en la disco bruto de Playa Grande, muy frecuentada por los famosos. Se fueron juntos, aportó el periodista. La conductora, Flor de la V en tanto agregó que ella también los había visto, aunque no certificó la parte de los besos. Lamentablemente, no hay evidencia fotográfica del momento, pero llama la atención que ninguno de los protagonistas de esta supuesta historia se refirió al rumor todavía. Sol está en Mar del Plata como parte del elenco de Nuevamente Juntos, la revista que protagonizan Carmen Barbieri, Santiago y Federico Val. Hace algunos días había contado de otro acercamiento amoroso, pero que no prosperó. Alario, exjugador de River, la contactó en Instagram para Año Nuevo, meses después de que ella lo bloqueara. Uno de sus mejores amigos me mandó una foto con él y me puso, ¿qué onda vos? La blonda calificó el mensaje como, raro o polémico, al menos, pero no fue descortés. Respondió con un chiste sobre la situación que se veía en la imagen, ¡qué raro ustedes de joda! El asunto quedó ahí. El asunto quedó ahí.